¡Suscríbete al canal! 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 Me lleve a Dios Lo mundaná Con su clamor y luchas Terminará Y toda panidad Pero en el cielo Morando con Cristo No habrá clavore Ni penas Ni dolor Yo cantaré Iré hasta el fin Cantando Hasta el fin Gozoso Cantaré Hasta que Tueba El cielo Disfrutando Hasta que Que Dios Me lleve Allá Allá El Señor Con el fin Divinal De su gloria Mostrar Más por senda La eternidad Dios Vio Jesús Su Viva Ocreció Murió En la cruz Jesús Cristo Escogió ¡Vai A este mundo Perir Con poder Nostran Parma Allá Iva Que De Dios Ahora creo en Jesús Mi bendito Señor Él la culpa del mal Con su sangre quitó Con amor serviré A Jesús nuestro Rey Oh, qué gran salvador A su nombre lor Nunca comprenderé Su gran amor De carne se vistió Por mí sufrió Oh, qué gran salvación Ofreció mi Señor Con poder nos transformar Con poder nos transformar Con cuánto amor Me guía a Él Me guía a Él Me guía a Él Con cuánto amor Me guía a Él No abrigo dudas Ni temor Pues me conduce El buen pastor Y mi carrera al terminar Y así Mi triunfo Al realizar No habrá Ni dudas Ni temor Ni temor Pues me guiará Me guiará El buen pastor Me guiará Me guía a Él Me guía a Él Con cuánto amor Me guía a Él Abrigo dudas mi temor, pues me conduce el buen pastor. Cristo tan solo pudo amarme, nada apontate el separarme. Pues con su sangre me redimió, ahora soy de él. Ya pertenezco a Cristo, él pertenece a mí. No soplo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Antes vivía en el pecado. Mi corazón de Dios alejado, mas mi vergüenza él me quitó. Ya pertenezco a Cristo, él pertenece a mí. No soplo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. No soplo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. No soplo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. No soplo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. No soplo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. No soplo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. No soplo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. No soplo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. No soplo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!